César Gaviria envía sentida carta a Petro y dice que el país no se les puede entregar a los criminales de cara a las elecciones. El expresidente y jefe del liberalismo aseguró que no se pueden hacer negociaciones que terminen legalizando sus fortunas. El expresidente César Gaviria mostró su posición frente a la violencia en Colombia y expuso las propuestas del Partido Liberal para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre, en el que le indicó al presidente Gustavo Petro, el país no se le puede entregar a los criminales. El comunicado indica que en la historia de Colombia está marcada por décadas de conflicto armado a manos de grupos paramilitares, narcotraficantes e incluso miembros del estado. Y detalla aquí, si bien se firmó un acuerdo de paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, el país aún enfrenta una nueva y preocupante ola de violencia. Agrega que los territorios herederos que se han sumado al ELN están buscando controlar los territorios claves para el narcotráfico y otras actividades ilegales para el expresidente el reflutamiento de nuevos, mientras plantean un riesgo significativo de gestar una nueva generación de combatientes. Los territorios donde se desarrollan conflictos armados incluyen el sur del Meta, el norte del Caquetá, el sur de Córdoba, el Uraba Antioqueño, el sur de Bolívar y Arauca, el Catatumbo, Cauca y el Pacífico Nariñense. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, existen seis conflictos armados abiertos en el país en el periodo posterior al acuerdo de paz, señala el comunicado. El expresidente deja claro que uno de los aspectos más alarmantes de esta nueva etapa de violencia es el aumento en el asesinato de líderes sociales. Sumado a ello, refleja que entre el año 2019 y 2021, Colombia tuvo uno de los estallidos sociales más significativos de la historia. La reforma tributaria y las protestas por la educación superior, exalberadas por la pandemia del COVID-19, desencadenaron un movimiento social sin precedentes. La desigualdad y la pobreza jugaron un papel importante, con el 42,5% de la población catalogada como pobre en 2020, según el DANE. Respecto a lo anterior detalle, que el pueblo dejó ver su descontento frente a las respuestas que tuvo el gobierno, que respondió utilizando enfoques, tradiciones de orden público. Gaviria expone, dos puntos. El futuro de Colombia dependerá de cómo se aborden las reformas estructurales y el problema del narcotráfico. En el documento de 14 páginas, no olvido mencionar al presidente Gustavo Petro, enfatizando que el primer año del gobierno del actual presidente ha estado marcado por una agenda ambiciosa y desafiante que busca transformar diferentes aspectos de la realidad de los colombianos, la cual se ha tramitado de manera errónea dejando bastante que decir. Podemos sintetizar este periodo en una serie de escándalos relativos a su equipo de trabajo, inestabilidad en sus ministerios, falta de control en la seguridad del territorio y la poca voluntad por querer hacer en verdad un acuerdo nacional serio para los ciudadanos, señala. Para Gaviria, uno de los hechos que han marcado este primer año tiene que ver con lo que se conoce sobre la financiación de su campaña, tema que debería ser tratado con responsabilidad y serenidad. Según el expresidente, uno de los principales logros del gobierno de Petro ha sido la reactivación de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Considera que la firma de un césar fuego por un periodo de 180 días ha sido un avance histórico en las negociaciones con este grupo armado. Sin embargo, estos avances también han sido acompañados por hechos de violencia en regiones donde otros grupos armados tienen control territorial, los cuales responden a sus rentas ilícitas, haciendo la promesa de la paz total un simple eslogan. Gaviria señala que el Cauca se ha convertido en un epicentro de diversas formas de violencia en 2023, incluyendo desplazamientos, violaciones a luceses al juego con grupos armados ilegales, reclutamiento de menores de edad y confinamientos. En este departamento se ha registrado un alarmante total de 5.872 eventos de desplazamiento en el transcurso del año. Los retos que propone enfrentar Gaviria Una de las primeras soluciones que plantea el expresidente es mejorar la economía para promover la justicia social y desarrollar el potencial de las regiones. Agrega que el cumplimiento del acuerdo debe ser el punto de partida para una gran transformación de Colombia, no entregándoles el país a los criminales, tampoco haciendo negociaciones que terminen legalizando sus fortunas. Por lo que apelamos en dar especial cumplimiento del acuerdo de paz y establecer compromisos puntuales para avanzar en los siguientes temas que el gobierno pasado dejó desagados. Para esto propone incrementar el número de tierras en el fondo de tierras para pasar de 1,3 millones actualmente a 2,2 millones de hectáreas y entregarlas a los campesinos, para pasar de 235 mil actualmente a un millón de hectáreas para 2026. Además propone aumentar el presupuesto para la presencia de la fuerza pública en las regiones para la protección de los líderes sociales. Detalla que el Partido Liberal desarrollará una agenda de reformas que sean tramitadas respetando los principios de la Constitución del 91. Señala que si bien las iniciativas de Petro avanzan, éstas no han cumplido con las expectativas de los ciudadanos. Gaviria indicó que respetará las instituciones económicas como la independencia del Banco de la República, para evitar caer en soluciones populares en el corto plazo, como dejar de pagar la deuda y solicitar un crédito del Banco de la República. Frente a las propuestas para el expresidente, la solución, luego de estallido quejo del año 2021, ha enfatizado en primar espacios de diálogo y escucha. Las intervenciones policiales deben estar sujetas a protocolos en materia de derechos humanos. En cuanto a los cultivos ilícitos, propone una sustitución con enfoque de desarrollo agrario y territorial, para campesinos que hoy viven de la siembra. Dicen que está en deuda establecer como política de Estado la visión de la adicción como un problema de salud pública y fortalecer la capacidad operativa para desarticular la cadena del narcotráfico, enfatizando en la interdicción sistemática de los insumos químicos, la producción y las finanzas. Frente a la reforma a la salud para Gaviria, es importante bajar el índice de ecogestión efectiva del 50,7% en 2021 al 40% en 2026, así como reducir las tutelas de salud. El sistema lo administran los jueces a punta de fallas tutelares. Creo que hay que devolverle al Minsanud la administración del sistema, y la superintendencia debe cumplir el mismo papel de justicia administrativa que las otras superintendencias. En cuanto a la tributación, pide buscar un cambio al estatuto tributario que lo haga más equitativo, eficiente y transparente, mediante la eliminación de enecciones y un aumento gradual de recaudo sin afectar a los hogares más vulnerables ni a la clase media. Agrega además que la colectividad también buscará reducir un 20% las emisiones de gases por efecto invernadero. En temas de educación, Gaviria menciona la implementación de un sistema de desarrollo profesional docente que brinda incentivos y oportunidades de cualificación para los maestros. Consideramos vital establecer una gran alianza por el bilingüismo que involucre a centros culturales, universidades, centros de idioma y cajas de compensación familiar para elevar el nivel de educación en lenguas extranjeras. Dice el texto, La reforma pensional no es un juego para Gaviria. Detalla que su propuesta es proteger el ahorro de los colombianos sin eliminar colpensiones ni los fondos privados. Proponemos un enfoque que conviene ambos regímenes para construir un sistema de protección adecuado para la vejez. Queriendo avanzar con el derecho a una vivienda digna, el partido impulsará la meta de construir un millón de viviendas vis, 800 mil urbanas y 200 mil rurales y que brindar soluciones de vivienda a un total de 1,8 millones de colombianos. César Gaviria tiene clara cuál es su meta. En esta campaña regional de 2023 nos enfrentamos a desafíos cruciales y a la oportunidad de forjar un futuro mejor para Colombia. Estamos comprometidos en trabajar incansablemente por nuestros ideales liberales, por la justicia social y la unidad de nuestro país.